Mácará, mi tierra linda, Mácará, tierra querida, todos cantan tu alegría, se oye un gris. Ladrilleros macareños se capacitaron en Malacatos. Un primer grupo de artesanos dedicados a la elaboración de ladrillos en Mácará fueron trasladados por parte del GAD Macará a Malacatos en el marco del trabajo conjunto que realiza la alcaldía de este cantón y la prefectura para su capacitación con el gran objetivo de incrementar su productividad y desarrollo. Don Hernán Ramírez, Don Marco Moreno y Don Manuel Yunga nos hablaron de las vivencias y experiencias aprendidas en esta capacitación y de lo positivo que significa esta formación para una mejor rentabilidad en su trabajo. Sí, nos ha ido ya a aprender un poco más. Para lo que se trabaja aquí, sí es mejor trabajo allá. Y aprender a acomodar así en las mesas, todo, en los llenados. También hecha, y la maestra también, y agradecimos a muchísimo, aquí a Patel Ingeniero, Ingeniero de Loja, también. Y aquí también agradecimos que nos siga ayudando el alcalde. Nosotros fuimos allá a Malacatos a aprender a llenar lo que no sabemos hacer aquí. Aprendimos allá a colaborar y hacer ladrillos y a quemar. Para que, gracias a Dios, aquí en el municipio nos ha apoyado el alcalde, compañeros y la ingeniera, ingeniero de Loja. Y gracias a Dios, de todas maneras, vamos a ver si lo que hacen allá, terminar a aprender aquí. Para que, no fue bien, nos sirvió mucho la experiencia de nuestro lado, aprender muchas cosas, de veras no se las había sabido. Ya las tenemos ahora en práctica. Y muy motivado para mí, lo agradezco y espero que los compañeros no se desanimen y hagan lo mismo para seguir adelante en pie de lucha. Mientras que la ingeniera Mercy Valareso, desde la Unidad de Cooperación Internacional de la Municipalidad, quien coordina este proceso, refirió la trascendencia de este tipo de capacitaciones a los artesanos macareños que continuarán haciéndolo, siempre pensando en un solo propósito, mejorar su producción artesanal, ahora con nuevas técnicas y procedimientos, así como tecnología, en pro de su desarrollo personal, familiar y por ende de Macará. Sí, se trasladó a tres personas, los cuales son los productores de ladrillos aquí en la ciudad de Macará. Se trasladaron a la ciudad de Maracatos, en donde el señor Luis Flores, propietario de la ladrillera, los acogió de muy buena manera, compartieron experiencias, justamente con el técnico del problema provincial, el ingeniero Víctor Hugo. Fue una experiencia muy buena que los compañeros productores aprendieron y podrán aplicar en sus ladrilleras aquí en la ciudad de Macará. ¡Gracias!